vaya entonces tiramos a la compañera en el basurero sí o no pero usted que dice tiramos nos ayuda usted pues vaya entonces agarre por favor la mano de la mayeli y la vamos a tirar al basurero usted norma también ahora la norma de la mayeli bien de la de la de la mano y la vamos a tirar al basurero y por favor le vamos a pedir a la metida de la vi que le quite la venda de los ojos para que la tiremos el basurero y limpia la frentecita y por favor póngase enfrente para que limpia la frentecita ayer ahorita la mano siempre pey agarra no es que caiga porque queda mareado uno cuando le quitan eso vaya vaya y quítale y mientras pey le sigue limpiando ahí déle 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 a mí me dice girasol y él a la hueva le dice girasolito a mí no me dice girasol yo parezco uno de ellos ah por amarilla comadre parece que quiero decir que esto lo mandé a hacer para ti especialmente lo mandé a hacer para ahorrar tanto tiempo le quito el dinero a mi chica clave estos dos meses que he trabajado aquí no pero hay que ponerle emoción hija estos dos meses y un préstamo que hice ahí con si 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 yo siempre estoy dispuesto ahí si 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 y pues la verdad me ayudó y estoy muy agradecido con él y pues esto es el regalo que te traigo espero que te guste yo creo que el montón de flores que estaba allá en las montañas hay que chivo está esto qué 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 chivo está esto y vos pagaste por este bonito de decoración pues por la decoración así no yo siento que deja caer el pastel y entonces y entonces porque hay una decoración tan bonita entonces es cierto lo que dijo pero que como nadie me escucha no pero de verdad que te mandaron con esta decoración ¡Vuela, diablo! ¡Qué abrazo te está pidiendo! ¡No, no, no, vea! ¡Ah, pues no sos agradecida, dicha! ¡No, ni modo! ¡Ni modo, así es la vida, diablo! ¡Así es la vida, y me va a tocar igual que mi amiga ahí! ¿Cómo? Que vino de por gusto. ¡Vuela, Sandra! ¡Hasta el diablo que es nuevo ya sabe lo que toca, mire! ¡No, la Sandra acababa de venir en la volviela! ¡Vaya, entonces Nayeli! ¡A después le toman la foto, si quiere usted! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya, entonces Nayeli, ¿no le esté como un poquito de curiosidad? ¿Qué está haciendo esto tan bonito aquí? ¿Quién lo mandó a hacer? Porque, como le digo, yo con Cindy de Platón... ¿O quién lo hizo? ¡No, él no hizo! ¿Quién lo hizo? La muchacha, la de... ¿Y cómo se... ¿Y cómo se... La de... ¿Qué tal? Va a decir la muchacha, y como dijeron aquel día, ustedes... Ellas llevan el crédito. ¡Vaya, ella creo que lo hizo! Así como... Ajá, 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 pues sí, pues sí, pues sí. Tengo como esa curiosidad, porque... La verdad que, como le digo, yo solamente quedé con Cindy y que... ¡Ay, ya adivinaron, hombre! Yo solamente lo quería ocultar. Esa es la sorpresa que le tenía. ¡Hueela! ¡Ah! ¡Ya ve, Jenny, decías que no, miraba! Yo quería girar a Sol y yo no le traje una. Y yo, y yo, y es cierto, había confirmado, porque... Buena mañana, David, que fue para arriba, conseguí. Ajá, 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 a toda la viñada. Ya fuera, ya fuera del show, ¿quién no mandaste a ver? ¡Ahhh! ¡Catiado de un solo! ¡Tengo! ¡La tiny fuera de ganar! Ve, sí, date la misión el otro año, mandarle a hacer uno, vos. Para que te vuelva a decir fuera de show. ¡Date mi bebé! No, mejor de la mano por el show. ¡Bye! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Entonces, si no fue la bebé, ¿sí fuiste vos, Jenny? No, 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 no. ¿Fuiste vos de Jenny? No. ¡Qué poca madre tenés! ¡Poca madre tenés, dije yo! Sí, porque chiquita. ¡Ah, espere, después nos cuenta, después nos cuenta, después nos cuenta. ¿Usted no fuiste vos, Jenny? No. Y si no fue. ¡Levanta la mano! ¿Quién fue, por favor? No, permiso. No, yo era. La hueva. Yo no fui. Fui yo, hermano. ¿Usted fue? Va, cuéntenos, pues. ¿Por qué lo hizo, seco? Pues lo hice porque... No, no, antes de irse unos días para México. ¡Ah! 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 Cuando yo hice unos días para México, me dijo, mira, hace como te dejaron una conventa. ¡Una en mi brazo! ¡Una en mi brazo! ¡Usted es una misión, me dijo! Es Melisa. ¡Ah, la muchacha flotera! Una misión. ¡Ajá, decime de qué se trata! Me dijo, la Nayeli iba a cumplir el año ese día. Y pueda que tal vez yo no esté o si esté, me dijo. Pero quiero algo seguro con vos, me dijo. ¡Ah! ¡Hola, Nayeli! O sea que le dijo la misión. Sí, me dejó la misión. ¡Ah! ¡Ah! En el carrito de traerla. ¿Quién fue? ¿Quién fue entonces? ¡Yo! ¿Quién, usted? ¡El Armando! Pues usted, pues, Armando. ¿Y por qué usted, Armando? ¡El zorro! ¡Pues él! Oye, veba, uno que... Ya es que la Nayeli me considera mejor amigo. ¡Ah! Es cierto, es cierto, es cierto. Acá el día lo dijo. Ni modo, pobrecita la muchacha. No va a tener Pandora, pero va a tener... No, no le voy a dar Pandora, dije yo. Pero ¿cuándo se da? De Pandora. Ajá. No, pero mucho más a Pandora le dices. Ajá. Solo hay que ponerle un roto. Ajá, ajá. No, ya fuera de broma. ¡Shh! Soy la mamá de Nayeli. ¡Qué escándalo! Y en el ala de por allá, güey. ¡Dúrlo, Lulo! ¡Ajá! ¡Qué guarenta, Lulo! ¡Ajá, ajá, Armando! No, ya fuera de broma. Es que allí mi super amiga, best friend, Marisa Flores nos mandó. ¡Uuuu! ¡Buenas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Uuuu! ¡Sí, Marisa Flores! ¡Qué bonito! Es una gran persona allí. Tiene buenos gustos. Y pues a veces... Sí, obvio tiene buenos gustos. Obvio tiene buenos gustos. Obicaten acá. Bueno. ¡Ah! Me estoy metiendo. ¡Ah! Oye que tiene buenos gustos, hija. ¿Por qué crees que yo le gustó, pues? ¡Ah! Se equivocan de esta decoración. Yo me metí a Facebook. Y vi las fotos. Y vi las fotos y le dije a este naco que como él. ¡Ah! Pero no queremos ver quién la mandó el detalle, no quién buscó el diseño. Tiene que decir que la cooperó. La cooperó. No, de verdad eso. De verdad, Marisa Flores, muchísimas gracias por el gran detalle, porque la verdad está muy bonito. A mí me gustan mucho los girasoles y igual las rosas y todo eso, ¿verdad? Sí, no sabemos dónde te tiraste la misma. ¡Déle, déle, siga, 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 siga! De verdad, muchísimas gracias porque ella siempre ha estado ahí aconsejándome y cuando yo me siento mal, ella me escucha. Y todo, ella siempre ha estado ahí aconsejándome. ¡Huele, escucha! Le dijo, Marisa. ¡Huele, escucha! ¡Huele, escucha! ¡Huele, escucha! ¡Huele, escucha! ¡Huele, escucha! ¡Huele, escucha! Yo así escuché que dijiste. Y también le caigo bien a otras. Y de verdad, muchísimas gracias por todo y porque no solamente a veces es necesario mandar dinero para sentir uno el apoyo de las personas, sino que es cuando alguien está ahí para escucharlo en los momentos que uno necesita. Así que de verdad, muchísimas gracias y de verdad que fue la... está muy bonito. ¡Deténganla, Sandra, por favor! ¡Deténganla, deténganla, deténganla! ¡Mire, Sandra! Le aseguro que si usted le ha mandado a hacer esto y dos más. ¡Ah, gracias, Sandra! Así, así, así de... ¡Pobres! ¡Pobrecita! Yo no quisiera estar en sus zapatos, Sandra. De verdad que no. ¡Pobrecita, Sandra! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita, Sandra! ¡Hola, hola! ¡Ah! ¡Ok, Don Pei! ¡Dénganle, Don Pei! ¡Pase, Don Pei! ¡No me deje otro! ¡Este papá se impresiona! ¡Ajá! ¡Qué larga! ¿Ya tiene canas, hijo? ¡Ya está viejo, bolsillo! ¡Como ochenta años! ¡Ese detalle es de parte de Paúl! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Ah!